Por favor señor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, señor, que sea gol, que sea gol. ¿Usted lo va a tirar? ¿Quién lo va a tirar? De seguro. De seguro en los pies de Edison Ascona. Minuto 21 puede ser el primer gol de Dominicana en la historia de los mundiales. Vamos, señor, vamos, señoras y señores, el fútbol produce este tipo de situaciones. Chicio que hay en pozos concentrados. Edison, Edison, poco impulso para Edison, va a sonar el silbante. Ya mil por hora, vamos a ver qué pasa. Sabe la responsabilidad, suena a que... ¡Goooooo! ¡Goooooo!